Hola a todos, seguimos con esta serie de tutoriales dedicados a establecer unas buenas bases de Houdini basándose en el trabajo del gran Matt Estela. No exactamente igual, voy a dar mi versión y mi forma de hacer las cosas, pero bueno, la verdad es que su contenido es muy interesante para versionarlo en forma de video tutoriales y añadirle cositas. En esta ocasión vamos a ver el ShopSolver. El ShopSolver es un... bueno, el Solver, no el ShopSolver, perdonad, el Solver, esto que tenemos aquí. Es un nodo que nos va a servir para bastantes cosas. Lo primero es que normalmente un nodo, en este caso el nodo Sphere o el nodo Transform, no tiene conciencia de lo que sucede en el frame anterior. Es decir, cuando yo animo o cuando yo tengo esta esfera y la cambio de posición, él no es consciente a la hora de hacer distintos tipos de operaciones, ahora lo veremos con un Atribute Transfer, no es consciente de la posición o del estado o de los atributos de esta esfera en el frame anterior. O sea, aunque yo avance, no sabe lo que pasaba en el frame anterior. El ShopSolver, si nosotros nos metemos dentro, y ahora en cuanto lo explique lo veréis más claro, si yo me meto dentro del ShopSolver, vemos que tenemos un nodo morado muy interesante y luego varios nodos que se refieren a cada uno de los inputs de este Solver. Perdona, aquí siempre me sale ShopSolver. De este Solver. Tiene cuatro inputs y aquí tenemos cuatro inputs, que se corresponden con cada una de estas entradas. Este nodo morado, que es el especial, generalmente es un DOP import, es decir, nos está importando nuestra simulación de dinámicas. Nosotros, cuando directamente damos doble clic al Solver, nos trae este contexto de geometría en el que nos trae nuestra simulación de dinámicas. Pero para que nosotros, para que Houdini sea consciente del estado de un objeto, de un atributo en el frame anterior al que se encuentra, necesita, lógicamente, que haya una operación de dinámicas por debajo, que es de lo que nos extrae Houdini directamente saltándose el paso de dinámicas. ¿Veis? Aquí si miro, esto es como un sistema de pads de Windows en el que nos dice dónde estamos. Directamente él nos salta, cuando yo doble clic, porque estamos en Sphere 1, nos salta directamente a esta zona de aquí, que es un contexto de geometría, que si yo subo, realmente es un ShopSolver, que es lo que me sale siempre, que es lo que nosotros tenemos en los contextos de dinámicas, un Anti-Object que luego se llena, ¿vale? Esto es algo bastante técnico de lo que ocurre por debajo en simulaciones de dinámicas. Él directamente nos extrae aquí. Nos extrae todo lo demás para que nosotros nos olvidemos y aquí podamos colocar los nodos que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, en este caso, que tengo yo mi Sphere, puedo directamente colocar mi Sphere aquí, por ejemplo, y mi Grid aquí, y mi Grid aquí. La podéis ver. Voy a aumentar el número de líneas a 100 y 100 y voy a darles un color. Voy a darle a mi Grid un color negro. Voy a darle con Alt y arrastro. Puedo copiar ese nodo y a este le voy a dar un color rojo. Vaciendo. Ya tengo por un lado, en el Input 0 tengo mi Grid. En el Input 1 tengo mi Esfera. Si yo me paso dentro, esta de aquí, si lo pongo, sigue siendo mi Grid, pero en el Frame actual, no en el Frame anterior, y esta es mi Grid en el Frame anterior. ¿De acuerdo? O sea que puedo guardar lo que está ocurriendo en mi Grid en cada Frame se va acumulando. Ahora lo veremos más claro. Y esta es mi Esfera. ¿De acuerdo? Si yo hago un Atribut Transfer del color de mi Esfera a mi Grid, la transferencia siempre es desde el Input derecho, el segundo Input al primer Input, hay una transferencia del atributo que yo le diga. Ahora mismo se está transfiriendo porque no le he regulado qué distancia se va a transferir. Bajo la distancia. Ahora mismo estoy transfiriendo ese color. Voy a animar un momento esta Esfera con este Transform. Voy a animarla. Voy a poner un seno para provocar un movimiento circular. 0 por 2. Y aquí en el otro lado, en Z, lo contrario. M de seno, coseno de dólar F por 2. Esto me va a provocar, si le doy, hago un Display de esta Esfera, veis que me va a provocar o debería... Ah, lo he puesto en la rotación. Genial. Copy Panamator. Page Values. No. Voy a copiarlo aquí. Control-C. Control-V. Control-C. Control-V. Perfecto. Y con Control-Shift y botón izquierdo del ratón, borro esas claves que yo acabo de poner. Vale, ahora sí. Ahora ya tengo ese movimiento circular. ¿De acuerdo? Puedo hacer que ese movimiento sea más amplio multiplicando esto por 2. El resultado del seno siempre va de menos 1 a 1. El coseno 3 cuartos de lo mismo. Si yo lo multiplico, ahora iría de menos 2 a 2. Vale. Ahora ya tengo ese movimiento un poco más amplio. Y dentro, veis, si yo hago un... Siempre que queráis ver el Subsolver, si lo veis desde dentro, no vais a ver directamente lo que está ocurriendo de verdad. ¿De acuerdo? Tenéis que salir fuera, resetear, la mayoría de las veces, ¿veis? De hecho, se había quedado rollado. Y ahí sí que podéis ver que ahora sí que se está acumulando el color. Cosa que cuando hacíamos el Atibu Transfer desde fuera, no se acumulaba el color. En este caso, lo que está ocurriendo, estamos haciendo... Decíamos que esta es la esfera, esta es la grid en el estado actual y esta es la grid en el estado anterior. O sea, que si estamos en el frame 4 o en el frame 7, esto sería la grid en el frame 7, esto es la grid en el frame 6. Con lo cual, siempre, lo que hace este Dove Import es acumular o saber en qué estado estaba mi grid, en este caso con el color rojo, en el frame anterior. Es decir, cuando estoy en el frame 1, voy avanzando y en el frame 24, sabe... ¿Veis? Esto nos está actualizando, por eso os decía que tenéis que salir fuera para verlo. De hecho, vamos a salir fuera. Ahí lo veis. Cuando voy dándole al Play, siempre el resultado del frame anterior es del que partimos para el frame siguiente. Es decir, si nosotros tenemos un color rojo aquí y me voy en el frame 29, que está hasta aquí, y me voy al frame 30, el estado del que parto siempre es de cómo estaba la grid con ese color en el frame anterior. Con lo cual, lo que hace es un resultado como de acumulación. Siempre que queramos acumular un resultado, como huellas de una persona que van dando, en este caso, esa transferencia de color, todas esas cosas, vamos a necesitar un solver que sepa lo que está ocurriendo en el frame anterior. En este caso, esa transferencia de color. Siempre que cuando yo voy a ejecutar el frame 37, él sabe que en el frame 36 el color rojo estaba en toda esta zona. Y cuando yo voy al frame 7, avanzamos, y él parte desde ese color rojo para seguir pintando color rojo. Una manera quizá más fácil de ver esto, para que veáis que esto frame a frame se va ejecutando, si yo ahora mismo coloco este sub-solver y, por ejemplo, voy a coger solo la grid, voy a quitar esto, que no lo necesito, y le voy a hacer lo siguiente. En este sub-solver voy a quitar esto. Decíamos que esta es mi grid donde se va acumulando y donde se la situación de esa grid en cada momento. Si voy a hago un display de esto, vale, ya está. Y yo aquí pongo un grangle, activo tu grangle, se puede hacer de otras muchas maneras, pero bueno, yo lo voy a hacer con un grangle. Y le voy a decir que mi grid, la posición p.i de mi grid va a ser plus, igual, igual. Veis que ya de momento ha subido una unidad, ¿vale? Porque es consciente del frame 0 al frame 1, ella, en el frame 0 estaba en la posición 0 y en el frame 1 está en la posición 1. Le ha sumado una unidad, pero cuando vayamos al frame 2 no vamos a partir de nuevo desde el 0. Él sabe, Judini sabe, va acumulando, sabe dónde está esta grid en el frame 1 y a partir de esa grid le va a sumar otra unidad. Si lo diga al siguiente frame, sube otra unidad. Si lo diga al siguiente frame, sube otra unidad. Quiere decir que siempre el estado final en el frame que nos encontramos parte del estado en el que estaba mi grid en el frame anterior, ¿de acuerdo? Siempre vamos a ir acumulando el resultado y nuestro estado del frame actual va a partir siempre de cómo estaba la grid en el frame anterior, ¿de acuerdo? En condiciones normales esto no sería así. Esto no es consciente, Judini no es consciente de cómo está una grid en el frame anterior, con lo cual no va a partir del estado de esa grid en el frame anterior. Necesitamos este solver para que Judini acumule ciertos resultados, en este caso como el color o en este caso como la posición. ¿De acuerdo? Y con eso espero que os haya quedado claro el concepto de solver que es muy importante para ir acumulando datos. De otra manera ya os digo, si nosotros colocamos este attribute transfer fuera, que es lo que hicimos en el capítulo anterior, pegamos y hacemos una transferencia del color de mi grid, perdonad, una transferencia del color de mi esfera a mi grid, esto no acumula nada. ¿De acuerdo? Él no sabe cuando yo doy al play, él no sabe la transferencia se va dando cada frame como mi esfera se va moviendo, va transfiriendo a cada posición de la grid, pero no sabe mi posición, o sea, mi grid en el frame 2 que tiene ese color rojo, no sabe que en el grid 1 ya tenía un color rojo en esa zona, no lo sabe, con lo cual lo único que hace es ir transfiriendo en cada momento a esa posición. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro, un saludo, hasta luego.